La iglesia no estaba de acuerdo que me casara, estaba pasando por mi adolescencia y me acuerdo mucho de ver a mi hermana mayor muy distinta, cambiada, diferente, después de haber tenido varios inconvenientes con su vida amorosa, decidió que lo mejor era darse un respiro, quería cambiar de rumbo, de ambiente, ya no quería seguir cometiendo los mismos errores. Nuestra familia estaba pasando por momentos muy duros, entre esos la separación de mis padres, dejándonos completamente solos y desubicados, mi mamá era una mujer muy buena, con un carácter fuerte, pero siempre oraba por nosotros para que nos fuera bien en la vida, para que consiguiéramos unos buenos esposos, oraba para que nunca viviéramos la vida que ella vivió con mi papá, porque fue una pesadilla. Así que de una y otra manera sus oraciones empezaron a dar efecto, mi hermana empezó a asistir a una iglesia muy bonita con unas personas maravillosas que le fueron vinculando a todo lo relacionado a la fe. Mi hermana nunca había experimentado eso, así que de plano cuando pudo sentirse tan amada, tan protegida, fue un cambio, un giro de vida total. Ya tenía nuevas expectativas, ya su pasado había quedado sumergido y ahora se sentía muy plena. Mi hermana cada rato me invitaba, me decía que era muy bonito lugar, que se sentía paz, que todos eran muy amables. Ella para ese entonces tenía un supermercado en el pueblo y le iba muy bien, ella me daba empleo ahí, mientras yo a distancia terminaba mis estudios. El supermercado empezó a crecer y con eso había mucho más personal. Ella pudo comprar su camioneta de sueño y pensó que desde ese momento que dio el paso de fe, como se dice, las cosas empezaron a mejorar muchísimo. Ella siempre me insistía que fuera y la acompañara, que no me iba a arrepentir, pero de verdad que yo no quería o no le veía la necesidad en ese entonces. Pero un día, cuando me empecé a sentir mal, cuando mi noviazgo no iba bien, le dije a mi hermana que la iba a acompañar. Desde ese día no dejé de asistir, de verdad que me sentí muy bien, tanto así que empecé a decirle a mi novio que fuera, pero él no quería. Él sí me decía que para estar cerca de Dios no se necesita una iglesia y empezamos a tener opiniones encontradas. Después del tiempo lo dejé, porque yo pensaba que el hecho de que no pensara como yo en ese tema en particular, de que siempre tocaba rogarle para esas cosas, que no sintiera la misma emoción al estar en ese lugar, pensé. Con el tiempo estaré sola asistiendo, él por su lado y yo por el mío, así que es mejor no seguir. En ese tiempo me aferré a la fe mucho más. En la iglesia me hicieron como un desprendimiento de relaciones pasadas para seguir adelante con las futuras. Vea pues. Yo era muy joven para entender muchas cosas, pero realmente era muy instintiva. Las personas que siento que no son sinceras las cacho de una. Y yo le decía a mi hermana que yo no sentía del todo sincero a algunas personas de la comunidad. Ella solo me decía que ellos eran líderes, que había que apoyarlos en este camino y así quedaba la cosa. Empecé a decirle a mi hermana, mira que a ti te llevan más la idea y están más pendientes de ti, porque puedes ayudarles en más cosas como monetarias, porque tienes como pero yo no, que soy como estudiante, trabajadora, como que no me copian, siguen de largo. Ella me decía que como se le ocurría que me estaba imaginando todo. Yo no seguí diciéndole nada, pero en pocas palabras yo se estaba inconforme con ciertas actitudes que tenían. Algunas personas las subían, pero otras ni les ponían atención y a mí eso era lo que no me parecía. ¿Por qué no ser igual con todos? Mi hermana seguía mucho más vinculada. Yo al igual también, ya eso era como un refugio para uno y solo buscaba personas que estuvieran en ese lugar, que me apoyaran, me direccionaran y me entendieran. Empezamos a estar ahí ya varios años y con eso veíamos más las inconsistencias que estaban pasando. Pero por ser tan nuevos en la fe, pensábamos que ellos no fallarían, que eso era normal. Los vimos como unos dioses con D minúscula y solo nos concentramos en ver las cosas que hacían un simple mortal. Por eso fue nuestro dolor de cabeza y tantas cosas que acarrearon el hecho de pensar así. Ya para ese entonces teníamos un grupo de amigos bien chévere, que podíamos disfrutar de las cosas simples de la vida, pero sanamente. En esas me hice novio de uno de los que estaban en ese grupo, pero para nuestra sorpresa todo lo manejaban de una manera diferente. Trataban siempre de cuidarnos para que no cayéramos. En pocas palabras nos decían que lo mejor era no ser novio y que si querían ser novio el plan siempre era de casarse y que fuera rápido. Todo con el fin de que no fuéramos a caer en fornicación según la palabra. Uno no puede tener relaciones íntimas antes del matrimonio. Eso era bien bonito el cuidado que tenían con nosotros. Uno se sentía amado y cuidado, pero ya eran temas que querían profundizar y saber absolutamente todo. Y nosotros como pareja, como con una de 25 años, ay no, pero no eran jóvenes, ya creo que no éramos unos bebés, exacto. Pero ellos nos veían como tal, que éramos bebés espirituales y mejor era dejarnos guiar. Si por acá yo estaba viendo que no era la cosa, mi hermana por el otro lado se estaba sintiendo un poco mal. Pues un día me contó que solo la tenían de chofer, que la llamaban para decirle que por favor llevara a unos líderes a tal lado y que después al otro. Ella al inicio de verdad que lo hizo con toda la voluntad, pero una vez me cuenta que terminaron muy tarde y ella de regreso le tocó coger carretera sola y ella sintió que no tuvo el respaldo de ellos. Y la segunda vez que sintió mal y que llenó la copa, que cuando una vez, como de costumbre, le dijeron que tenía que transportar un líder al pueblo, ella como siempre dispuesta le tocaba siempre pagar todo, gasolina, peajes, comida, todo. Cuando una de esas se pinchó, adivinen, le tocó solucionarlo sola. Ninguno de ellos le ayudó, solo uno por ahí le dio un teléfono de un amigo mecánico de ese pueblo, pero que no podían hacer más porque en ese momento tenían servicio de la iglesia. Ella esa noche cansada y vuelta nada dijo, no más. Pero esa vez no me contó nada de lo que sintió o lo que pensaba hacer. Ella solo una vez se sentó y me dijo, ¿cómo te sientes en la iglesia? Le dije, pues no tan cómoda. Le dije, mira, lo último que pasó es que estaba en la iglesia y me tocaba coger el micrófono. Seguramente la líder no sabía que me tocaba hacer eso, pues era su hija quien había organizado todo. Cuando de pronto la señora líder empieza a decirme, bájese, bájese. No me quería ver ahí. Yo me bajé, le di el micrófono. Cuando la hija le dice, ¿pero qué haces? Ella tiene que dirigir una cosa. Al fin volví a coger el micrófono. Era un día que mis papás estaban. No se imaginan lo que me dijeron, porque ellos no asistían a ese lugar. Ellos mismos me dijeron, uy, pero esa señora como que la quiere mucho, de modo de sarcasmo. Después, otra cosa que les dije que por favor manejaran en silencio, en prudencia, era que por favor no le dijeran a nadie que nos íbamos a casar, porque estábamos haciendo un curso para eso. Pues al mes ya sabía toda la iglesia. Y lo último que llenó mi copa, que el hecho de que una vez me preguntó la líder en público, delante de toda la iglesia. Una pregunta que no la sabía, no la había entendido, referente a lo que habíamos visto en uno de los tantos campamentos que se hacía. Delante de todos, en público, un domingo que existen muchas personas. Ella me señaló y me dijo que si me acordaba de la palabra y que me había dejado de enseñanza. Me cogió tan desubicada y aparte mi hermana y yo ya habíamos decidido en no volver a la iglesia. Que ahí confirmamos todo el cariño que por lo menos a mí me tenía. Cuando le dije, no, no, que hable mi novio. Ella delante de todos volvió y dijo, no, contésteme. Le dije, no, no sé. Si era dejarme en vergüenza delante de todos, lo logró. Ese día me sentí como siempre en ese lugar y fue la confirmación de la salida. Después, y no sé ni por qué se hace eso, pues uno cuando no quiere volver a un lugar, simplemente no va y no tiene ni que pedir permiso ni explicación. Simplemente no volví listo. Pero mi hermana se le metió que teníamos que dejar claro todo. Que ella sí quería expresar por qué no volvía. Eso, como ya sabíamos, terminó muy mal. Nos dijeron que nosotros éramos unas disociadoras, que éramos las que habíamos traído la división a la iglesia. Porque yo no sé. Pero cuando nosotros no volvimos, según cuentas, eso se fue una mano de gente que ni idea para dónde cogió. De ahí una perseguidora ni la tenas. También le decían a mi novio que por qué se iba a casar tan rápido, que por qué el afán que se diera un tiempo. Pero claro, a él lo veían como uno de los mejores prospectos para ser un buen líder en su iglesia. Soñaban que pudiera dirigirla. Pero llegué yo a dañarlo, a cambiarlo, a perder su rumbo. Y por eso nunca aceptaron la relación y nunca lo vieron con buenos ojos. Tanto así, que cuando mi hermana, otra muchacha y hasta a mí mismo novio hablaron por última vez con la líder para irse, ella les dio la bendición, como la bendición de que se fueran en paz. A mí nunca me la dio. Pero eso no me tomó por sorpresa. Lo que más me gusta de ver a las personas en situaciones de presión es ver cómo se les destapa la máscara y son ellas. Para la felicidad de pocos y la dicha de muchos, nos casamos bajo todo pronóstico, bajo todo deseo que no se hiciera. Por ahí nos contaron que le debo el hecho de haber conseguido un buen esposo que porque fue en la iglesia. De verdad, lo que yo entiendo es que Dios utilizó toda esta situación para que su propósito se cumpliera en mi vida. Y acá estamos con varios años de casados y muy felices. Si tuve solo una vez que me encontré a la líder y le dije que gracias por todo. Ella solo asentó la cabeza como diciéndome si ve que tenía que dar esas gracias. No me dijo nada más, solo con una cara de orgullo más no de humildad, pues eso la caracterizaba. Pero lo que nunca supo fueron las palabras que dije en silencio. Gracias por comportarse de esa manera que me abrió nuevos espacios, nuevas personas. Gracias por librarme de una religión que no refleja a Dios. Gracias porque con su actitud pudimos salir y conocer a profundidad lo que realmente es Dios. Ahora somos libres. Gracias a la actitud que tuvo hacia mí. Todo Dios lo hace perfecto. Ahora seguidores, no es que tomen de excusa el hecho de no participar en una congregación. Porque acá los únicos culpables somos nosotros por no leer la palabra y comernos todo lo que nos dicen por todos los lados. Si bien el que decide en esta vida servirle a Dios es un humano común y corriente que se equivoca todo el tiempo. Y el que no tiene la última palabra, nuestro error es idealizarlo. Pensar que lo que dice es la palabra de Dios y punto. Si bien están luchando por seguir a Cristo, ellos no nos van a salvar porque la salvación es individual. Así que si se va a congregar porque es necesario hacerlo, congréguese con responsabilidad. Una iglesia me hirió, pero sé perfectamente que no fue Dios. Por eso sigo firme, siguiéndole solo a Él. Bueno, lo que piensan los bonaceros es que es nuestra responsabilidad conocer la palabra de Dios. Es necesario que este tipo de cosas sucedan. Con eso Dios nos demuestra que todas las personas fallan. Con eso nos demuestra que no debemos mirar al hombre, sino solo a Él. Debemos saber que el camino nos encontramos personas así, que aun siendo de la misma fe, no les caemos bien, se comportan extraño, pero acuérdense que nada se escapa de Dios. Aún así, todo este remesón sirvió para hacer su voluntad y era que lo conocieran como Él es realmente y no como lo quiere ver una religión. Pero todo tiene su plan perfecto. Esto sirve para madurar, para avanzar y para creer como Él solo quiere. Nos alegra que a pesar de que la iglesia, querida seguidora, te haya tratado de esa manera, entendiera que Dios no es así y siguieras en su camino. Porque muchos utilizan esa excusa para no volverse a congregar.